¡Oh, desconocido! Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves ¡Oh, desconocido! Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves Desconocido en el tiempo, desconocido porque prefieres mover el culo en vez de apreciar talentos ¿Cuántos quedan en el olvido? Se los lleva el viento porque viven de la fama pero no del sentimiento Tampoco realidad es lo que entregas, tan solo hablas de la mierda, de la nueva o de la vieja escuela No tengo idea cuántos años llevas, no importa si vendiste el culo o no Como falsos estrategas que planifican su vida en torno a la fama Para mí a la planifico en torno al futuro que llama No puedo darme el lujo de que falte el pan en la mesa Por eso desarrollo en secreto mis destrezas Por eso no me ves en eventos o en nada No salgo en la tele, tampoco tú reconoces mi cara Porque la tele es para los actores, no para los que vivimos Realidades muchas veces destrozadas Todo desconocido Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves Todo desconocido Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves Un alma destrozada vale más que tu discurso Porque el dolor es más real que una fama sin curso Como pretendes dirigir tu vida en un segundo Cuando la fe la perdiste sin sorteo ni concursos Yo solo veo una generación perdida con más tecnología Que solo vive el día a día Hipnotizados con su egolatría Predicando rebeldía, solo dueños de la hipocresía Por eso cada letra es una agonía Por eso cada verso que te entrego es lleno de melancolía Refleja un poco de mi alma herida A veces compleja, a veces viva, pero no vacía todavía Si abres los ojos un poco solo verás la luz Pero si abres tu mente te desharás de aquella cruz Que no te deja avanzar por la vida Tomate un tiempo para meditar, solo olvide y respira Oh, desconocido Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves Oh, desconocido Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves Oh, desconocido Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves Oh, desconocido Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Pero protagonista de mis memorias, ya lo ves Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia Soy uno más, solamente un testigo más de tu historia